¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 tranquilo Creo que esta arma es muy agresiva Vamos a darle unos pequeños toques No está funcionando Vamos a dejarla por aquí Espero que se apague ¡Chin! Sigue prendida y ya se me cayó No, de hecho aquí sigue No se va a apagar nunca, ¿verdad? ¡Me lleva la tostada! Bueno, callémosla con esto ¡No! Ya se me fue la herramienta ¡Me lleva! Bueno, tenemos todavía ese láser, creo Intentemos con el... ¿Sigue sonando? ¿Escuchan? Sigue sonando la herramienta Intentemos con este láser El cual no sé cómo se prende Si es... Oh, man Esto es pura tecnología Ay, ay, ay ¿Con cuidado? ¿Con cuál subo? Ah, ok Con cuidado Con cuidado Estoy dando en la carne Creo que hay que romper lo demás en la orilla Ahí está, ya tranquilo ¡Ay, sigue prendido! Están haciendo mucho ruido ¡Oh, oh, oh! Le hice una incisión craneal al pobre ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se está desangrando ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Agarramos la... Creo que esta era la que lo... Le tenía el... El sangrado No, tú no Nunca has sabido para qué sirve eso ¡Eh! ¡Eh! No, agárrala Se me va a morir Se me va a morir Creo que está subiendo más su... Su sangrado Creo que esto funciona de diferente de como yo creo ¡Hm! ¡Trump! Tampoco es que te quieran matar ¡Órale! ¡No! Está subiendo el sangrado Ok Ya no sé cómo solucionarlo Vamos a... Vamos a hacer una muerte lenta y dolorosa ¡Órale! Digo lenta y dolorosa Rápida e indolora Me equivoqué Perdón Me equivoqué Vamos a ver Ya me hicieron los otros doctores Por favor de abrirlo Ahora yo tengo que... Primero antes de hacerme esa cosa mortal que está ahí Luego Esto es lo que quería Algo que con cautela Con... Algo... Algo delicado pero efectivo ¿Qué es esto? ¿Es un cepillo de dientes o es un taladro? Cámaras No, no le sé nada No sé qué chingados es esto ¿Qué dice? ¿Negals? ¿Negals? ¿Es una marca de un dispositivo? ¿No será esto para curarlo? Me lleva la tostada Ok, no me sirves No ¡Uh! Una botella No, no Ok ¿Será que con esto lo puedo curar por si...? ¡Oye! ¡Ahí hay sangre! ¡Sí hay sangre! ¡Oh! ¡Tiene la boca abierta! ¿Qué es un minijuego? ¿Qué? ¡Órale! Yo supongo ¿Ya se acabó? ¡Ya se acabó! Me lleva Supongo que con esto lo curaba Ok No vamos tan bien ¡Oh! 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 ¡Chin! Ya valió, ¿verdad? Lo siento, Trump Te quitaré una pequeña parte de tu cerebro Para que no sepas Quién Quién lo hizo Es por aquí Es una parte del cerebro por aquí Sí Efectivamente estamos borrando la memoria de Trump Que de hecho no necesitamos borrarla porque Porque de alguna forma Está inconsciente ahorita Así que Lo siento, Trump Ay, Dios Bueno, un mililitro por segundo no es mucho No va, me saca el tornillo El tornillo ahora Necesitamos curarlo Vamos, Trump Haz lo tuyo Abre la boca Y yo te echo vodka No sabía que Trump tuviera fama de De ser bebedor ¡Ah, no! El jugo mágico, Trump Bueno, entonces apuérmonos Saca esto Ok Ahora saca los pulmones No los necesitas, Trump No te preocupes Eso de respirar es trivial en estos En este siglo ¡Cámaras! Esto no corta Ni porque es de oro ¡Ah! 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 ¿Qué herramienta se usa? ¿De este lado no tengo tijeras? ¡Ah! Pero hay más bisturis ¡Me lleva! ¿Cuáles son los buenos? Así no se puede Así no se puede En serio ¿En serio esto no me va a ayudar a cortar? Yo lo había usado antes, ¿no? ¿O para qué es? ¿Hay un doctor que me pueda explicar? ¿Para qué carajos es esto? Niggles Es como un Tal vez es un taladro Pero no tiene punta ¿Qué es? ¿Qué demonios es esto? No, no sé No tengo idea Pero no rompe los huesos Ya necesito algo más delicado Para romper los huesos Bueno Usaremos En esta ocasión El hacha ¡Vamos! 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 Esto es más efectivo Así ¡Vamos! ¡Raspale! ¡Raspale! Bien, ¿eh? Estoy haciendo un progreso ¡Oh, oh, oh! Cuidado Cuidado ¿Cuántas nos faltan? ¿Dos? ¿Tres? ¿Ya está en 2800? Y en serio Creo que como están En el estado en el que están No puedo sacar las costillas Pero Digo, las costillas ahora Bueno, sí, tampoco las costillas Los pulmones Necesito un poco de espacio Vamos, costillitas Sedán, sedán Sedán ¡Ah! Ahí está Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Vamos a intentar ¡Ah! Sacar un órgano Quítate tú Ahí está ¿Sí está saliendo? Dije ¿Sí está saliendo? Hijo de toda tu maíz paloma Bueno, primero vamos a sacarle Luego vamos a detenerle La hemorragia con Ok Creo que no he quitado La última costilla Bueno, la de hasta arriba Y esto ya se acaba de atorar ahí Ahí está Uno menos Vamos a ver ¿Qué podemos sacar por aquí? Pedazos de costilla Esa no las necesita No las necesita, Strum ¡Vamos! ¡Sácale! ¡Sácale algo! Eso tampoco lo necesitas Vamos a le... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que quiere salir ¡Ah! 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 Ahí está ¡Sí! Lo logré Ahora, con cautela Vamos a proceder ¡No! ¡No! No, a ver Luis Piensa, tranquilo ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Vamos, Strum! ¡Trump! 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 ¡Ah! ¡Ah! Tranquila, poquita Ahí está Eso sí Así es como se bebe Con maestría Ahora dejamos la botella Con cuidado ¡Perfecto! ¡Oh, wow, wow! Se desbloquearon estos maquillajes ¿En serio? ¿Son maquillajes? ¡No! ¡No hagas tonterías! ¡Agarra un maquillaje! Bueno, creo que eso Lo dejaremos para otro capítulo Pero vamos a ver Si de verdad funciona ¿Qué Trump puede esperar ahí? ¿No? No, agarres la caja completa Caramba Doctor Manco ¡Es en serio! ¡Es en serio! Si lo estoy pintando Dios mío Yo creo que ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí está Hace rato había funcionado Uno de estos Me parece que es Este El que corta el esófago Si es que se dejara agarrar Ahí está ¿Sí se agarró? Sí Vamos a procurarnos regarla Cortarlo con cuidado Ah, chinguetes Con cuidado Luis ¿No? Estoy a ciegas Mi propia mano me estorba Es que para empezar Lo estoy agarrando al revés Si era este No, era el no dorado ¿No? O el dorado Bueno, ya llevamos Medio millón de dólares O Sí, de dólares Sí Con esto así que Seguiré usando el dorado Pero vamos a agarrarlo bien Como todo un profesional Lo acomodamos primero en el aire Luego ¡Ja! Quitamos la mano Luego ¡Ja! Lo volvemos a agarrar Y así es como un profesional Agarra un bisturí O no sé cómo se llama esta cosa de aquí Pero me sigue estorbando la mano Para ver Así ya no tanto Soy un médico amanerado Vamos, córtale Vamos, vamos a intentar Primero abajo Abajo debería ser palas Con las tijeras, ¿no? ¿Lo corté? No A ver A ver, a ver, a ver En serio, córtate Tal vez no es este Hay otro dorado por aquí Hay otro Pero se ve más afilado Creo que este fue el que agarré hace rato Oh Está perdiendo un mililitro por segundo ahora Me lleva la tostada En serio, esas costillas mal quitadas Me estorban un buen Me estorban un buen Y este bisturí no está siendo de las suyas Vamos a grabar el otro dorado Ahí está Necesito ver No sé si lo vas a cortar, ¿verdad? Sí Sí, sí lo cortó Oh, oh, está perdiendo mucha sangre ¿Qué hacemos? ¿Lo curamos o nos apresuramos? Vamos a intentar curarlo Ok, vamos a apresurarnos Eh Eh Ahí está Este Por abajo Ahí está, ya botó Ahora el corazón ¿Con cuál se corta el corazón? Vamos, córtale las arterias Las venas Lo que sea Yo no soy médico No sé por qué estoy haciendo esto ¿Ya cortó? ¿Ya cortó? Sí Ya dejó de latir Ya dejó de latir rápido ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo todavía, creo Vamos, corazón Agárrate Se acaba el tiempo Uh Estoy perdiendo 6 mililitros por segundo Tenemos pérdida de sangre Hay mucha sangre alrededor Pero no sé por qué nadie le pone sangre Sí Salió Ya salió, ya salió Sí Esta no la necesitas tampoco Y El final El gran final Oh Oh Sí Acabé Ah, después de un buen rato Y no gané tanto Solo 620 mil Y hubiera sido bueno Ganar aunque sea un millón Uh Pero le puse su corazón De piedra No lo necesitaba Porque ya lo tenía Ajajaj Chistosito No, entramos en más controversia Y dejémoslo como una Cirugía exitosa Alguien más lo va a cerrar Y va a acomodar todo el desmadre que hice Pero Yo ya cumplí Y por lo tanto Hasta aquí lo vamos a dejar Si quieren ver un Un gameplay de Sorgen Simulator Eh Que lo juego otra vez Porque me acabo de dar cuenta Que efectivamente no tengo mi partida guardada Eh Dejen un like Y Y después jugaremos También Aparte del gameplay Las misiones especiales Que hay una de Al menos de Team Fortress Una alienígena Y no sé qué tanto Así que Nos vemos En la siguiente Y buen juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!